En el siguiente video quería mostrarles un pedal que se llama Small Clone, es de la marca, es una marca americana, Electroharmonics, muy famosa. Este pedal fue utilizado, entre otras bandas, por la banda Nirvana, fue el que más lo popularizó. Kurt Cobain utilizaba básicamente el Small Clone de Electroharmonics y de distorsión usaba, si no me equivoco, un Boss DS-1 y después creo que lo sustituyó por un DS-2. Después utilizó otros pedales muy buenos también de esta marca, creo que hay otro que se llama el Polichorus, ese también es muy bueno de esta marca. Esta marca es muy buena, es americana, y bueno quería mostrárselo, yo no tengo ni el DS-1 ni el DS-2, no los he podido comprar todavía, pero también son muy buenos pedales. Voy a mostrarles como suena este pedal, primero que nada, bueno esta es la caja en la que viene, ahí se puede ver, Small Clone, voy a mostrarles, aquí dice Madinusa, es americano. Bueno, es muy buena la calidad de estos pedales, suena un poco caros, pero valen la pena, ¿no? Aquí dice, hecho en Estados Unidos, en New York City, Estados Unidos. Aquí está la marca, Electroharmonics. Y voy a mostrar como viene. Acá dice, Your Nirvana, Tu Nirvana. Bueno, hay que decir que este transformador no lo trae, ya de fábrica no lo trae, este lo tuve que comprar, es un transformador para 9 volts, que es con lo que se alimenta. Y, bueno, aquí tenemos el pedal, vean la calidad del pedal, es un pedal de muy buena calidad. Hacía tiempo que lo quería. Y bueno, aquí pueden ver la calidad, muy buena, muy resistente. Y fácil de manejar, no tiene muchos botones. Tenemos un botón que se llama Deep, que es para la profundidad del sonido. Y después para el status, para ver, que hay que indicar cuando está activado y no, con una luz roja. Después tiene un Input, o sea la entrada, y un Output, o sea la salida. Y después tiene aquí para alimentar con la batería, ¿no? Esa de 9 volts. Hay que comprar el transformador porque eso no viene con el pedal, ¿no? También se le puede colocar una batería, aquí. Pero a mí no me gusta porque no dura nada. Siempre lo mejor es alimentarlo mediante un transformador, ¿no? Y también da mejor calidad de sonido, según mi opinión, ¿no? Bueno, aquí está la libretita que trae el pedal. Aquí dice la dirección de la marca y todo. Una tarjetita que trae esto, Harmony, de la garantía, ¿no? Bueno, voy a mostrar entonces, aquí tenemos también las características del pedal, que también lo trae dentro de la caja. Que ahora la vamos a ver, no la voy a describir porque aquí la pueden ver. Aquí está la garantía de información, etcétera, ¿no? El pedal, muy lindo, muy buena calidad. Y bueno, ahora lo vamos a ver cómo suena, ¿no? Vamos a mostrar cómo se conecta entonces. Primero conectamos la batería a los 9 volts. Aquí está el equipo, es un equipo muy humilde, no más. Es un square. Después tenemos el input. Va a ir a la guitarra. Esta entrada va a ir a la guitarra. Y lo vamos a enchufar. Y donde dice output, eso va al parlante. Lo voy a poner así, así lo pueden ver. Bueno, vamos a mostrar entonces cómo suena el limpio y la guitarra. Y después voy a activar el pedal, ¿no? Bueno, esto es el limpio, ¿no? Con una guitarra común. Vamos a activar el pedal y voy a mostrar cómo suena. Eso es con bastante profundidad, con esta perilla. Si la bajamos suena, a mí me gusta mucho más cómo suena así. Y si tocamos esto, aumenta el sonido. Y si tocamos esto, aumenta el sonido. Y si tocamos esto, aumenta el sonido. Vamos a poner la perilla de dip, al máximo. A mí suena medio raro, pero está bueno el efecto. Se puede bajar. Suena muy lindo. Por ejemplo, vamos a tocar un timo. A mí suena medio raro en América. Bueno, pueden ver que suena muy lindo. Y en comparación con la guitarra limpia, suena muchísimo mejor. Vamos a poner, por ejemplo, un mi. Este es un mi tocado al aire. Y vamos a apretar y vamos a mostrar con el efecto, ¿no? Se ven, suena mucho más lindo, mucho más... Tiene mucho más cuerpo el sonido. Con el efecto de la vida, no me gusta mucho el máximo porque distorsiona mucho el sonido. Pero para hacer punteos, por ejemplo, voy a hacer, por ejemplo, el Ero, de Beethoven. Y voy a mostrarles cómo suena. Y voy a mostrarles cómo suena. Si ven, suena muy bien. Para hacer punteos, este efecto me gusta mucho porque suena bastante bien. Y después, para usar, para tocar canciones tipo Nirvana, me gusta usarlo con la perilla de D hacia abajo. Y aquí, más o menos a esta altura. Por ejemplo, para Kama Zivar. Es el clásico sonido del Small Clone cuando arranca el Kama Zivar. Y bueno, nada más, les quería mostrar este pedal porque es un pedal que a mí me encanta. Y si lo combinan este pedal con un, ya dije, con un Boss de S1 o un Boss de S2, ya tienen un sonido bastante similar a Nirvana, ¿no? Este es un pedal bastante caro, pero es de muy buena calidad. Si uno ve, he visto otros pedales de otras marcas y la verdad que es bastante mala la calidad. Y esta es la caja, todo el cuerpo del pedal es muy macizo, ¿no? No sé si es acero inoxidable o lo que sea, pero es muy bueno. Y bueno, nada más. Si les gustó el video, suscríbanse y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.